El día 19 de septiembre nosotros asistimos a la citación para declaración, asistimos de buena fe para colaborar sin asistencia de un abogado que nos apoyara. Se hizo una declaración que duró casi tres horas, tres horas se le hizo una serie de preguntas y comenzó la cuestión de los teléfonos, ustedes tienen que renotar que mi hija es una persona pública, la llama mucha gente, la saludala como también por otras cuestiones, ¿no? Entonces en una de esas le preguntaban si este teléfono lo conocía, si este otro teléfono no lo conocía y ella lo que logró acordarse de decir que sí, que este era de ella, que este no, que este era un fan, que de repente puede eso, esa presión de haberse presionado de repente algún detalle, algún teléfono que la puedan relacionar con algo que no es el caso, ¿entienden? Nosotros somos personas trabajadoras, vendemos, mi hija no tiene necesidad porque gracias a Dios con el público, con el trabajo que desempeña, que ha logrado un éxito, el cual están destruyendo, no tiene necesidad de hacer otras cuestiones sino dedicarse a lo artístico y conjuntamente conmigo vendemos, trabajamos, por favor, se lo suplico, nos sigan destruyendo, no abren así cosas tan feas, ustedes son madre y eso es una calumnia totalmente de gran magnitud, que no tiene nada que ver con eso, por favor.